Los dispositivos electrónicos como computadoras, tabletas y celulares son de uso común entre niñas, niños y adolescentes, y este ha aumentado durante el confinamiento por la contingencia sanitaria. Quienes no cuentan con vigilancia o control parental sobre lo que ven o hacen en las redes, están expuestos a peligros como el acoso cibernético, grooming, sexting y de caer en redes de pornografía infantil. Platica Rosario Alfaro Martínez, directora ejecutiva de Guardianes, organización dedicada a la prevención del maltrato y abuso sexual infantil. Por ejemplo, el grooming, que es cuando un adulto haciéndose pasar por una persona de menor edad, va seduciendo poco a poco a un niño y a una niña y va consiguiendo de ellos fotografías con poca ropa, con las cuales los va chantajeando para conseguir incluso fotografías más de sexo explícito. Esto vemos que ha aumentado para muchos porque las niñas y los niños tienen poca vigilancia para usar los medios digitales y también aceptan a personas extrañas en sus redes. Las y los menores de edad que sufren esta violencia sexual en línea también son afectados de manera psicológica, como si hubiera sido de forma presencial. Lo primero siempre es notar un cambio en la actitud de los niños, sobre todo un cambio social. Antes les gustaba hacer determinadas cosas, ahora ya no las hacen. Empiezan a tener como reacciones de defensa, de estar enojados, sobre todo cuando es en línea, empiezan a tener de una forma excesiva el ya no querer comunicarse con los demás, que bajan la cabeza, que empiezan a tener como situaciones temerosas, que cuando utilizan su computadora, su móvil o cualquier dispositivo electrónico, van a querer hacerlo a solas. Al detectar el abuso sexual infantil, se debe denunciar y buscar atención psicológica profesional a fin de no dejar secuelas emocionales que afecten el desarrollo de la niña, niño o adolescente. Rosario Alfaro exhortó a denunciar estos casos, pues estima que en México una de cada 10 víctimas realiza la denuncia. Durante agosto del 2020, la Guardia Nacional reportó un incremento de 430% de conductas y delitos en agravio de niñas, niños y adolescentes a través de la red. En comparación con el mismo mes del año pasado. Majalet Guevara, La Millar TV, Más Noticias.